Hombre, para Costoso, en el tiempo y fuera del tiempo, la retahíla que tenemos de dinero robado, dice María Jesús Montero, dice Pedro Sánchez, dice Pilar Alegría, no se lo han llevado, pues para no haberse lo llevado, no sé, debe ser el caso de vaporización más potente de dinero de toda la historia, ¿vale?, de la historia del fraude, de la historia de la corrupción, que es lo único en lo que estos señores tienen récords, ¿vale? Este es el listado tremendo desde el año 2000 hasta el año 2009, de toda la acumulación, cómo se iba acumulando, cómo se iba 6,9 millones, 86 al siguiente, 66, 55, 42, 73, 86, no había límite en el robo, dicen, no se lo llevaban ellos, paren ustedes el carro, vamos a ver, con todo este dinero se engrasaba una red clientelar, con lo cual la Junta de Andalucía, el gobierno decía a determinadas empresas, oye, os pagamos X ayudas, ¿se acuerdan de lo que es el sistema caciquil, verdad?, cómo funciona la captación de voto a través de los caciques, ¿y qué era lo que les decían?, recordadle a vuestros empleados quién os ha dado el dinero, es que a lo mejor vais, resulta que nos debéis la permanencia como empresa y nos debéis vuestros empleos, ¿eh?, vale, tenedlo en cuenta, que gracias a nosotros y al socialismo vivís con un riego permanente de dinero, vale, ¿quién se beneficiaba a partir de ahí de la permanencia en el gobierno?, anda, Chávez y Griñán, ¿qué pasa?, que eran altruistas, no cobraban por ello, ¿qué pasa?, que el Partido Socialista no colocaba a todos los primos, cuñaos, enchufados varios, tíos, yernos, etc., no los enchufaba porque han batido el récord mundial de enchufes, eso no es vivir de ello, eso no es llevárselo, claro que es llevárselo, por eso el boquete no hacía más que incrementarse y crecer y crecer y crecer, porque cada vez había más enchufados y cada vez había más gente en esa red clientelar a los que decirles, oye, contrólame el percale, en tu municipio ya sabes lo que yo quiero que salga, ¿no se acuerdan ustedes de una declaración que las hicieron directamente en visitas a los colegios, justo antes de unas elecciones, diciendo en clases, ya sabéis quién granjea esto, ya sabéis quién está consiguiendo que haya socialismo en Andalucía, ya sabéis quién está consiguiendo que haya igualdad y solidaridad, y no se iban a ver atrevido a hacerlo con una red clientelar pagada entre las empresas, ¿verdad?, pues claro que se lo han llevado, pero vamos con la siguiente diapositiva, porque quiero que vean ustedes una cuestión, dice, no, es que Griñán y Chávez son justos, que están pagando por pecadores, esta es la red de altos cargos, esta más la siguiente pantalla que van a ver, ¿vale?, yo les voy a leer muy rápidamente quiénes estaban en semejante mafia, perdón por la expresión, pero es la única palabra que se me ocurre que describe lo que estaba pasando aquí, José Antonio Griñán en su etapa como consejero de Hacienda y presidente, Manuel Chávez en su etapa como presidente de la Junta, Gaspar Zarrías como consejero de Presidencia, Madalena Álvarez como consejera de Economía y Hacienda, José Antonio Viera como consejero de Empleo y presidente de dos organismos que estaban en el Ajo, IDEA e IFA, ¿para qué servían estos organismos?, las partidas no se pagaban directamente desde el presupuesto, sino que para sacarlas del control parlamentario y de los organismos de intervención y control de cuentas, se trasladaban a X empresas que lo repartían, ya fuera del alcance de la vista de los mecanismos ordinarios de control de los presupuestos, menos mal que era una cosa aleatoria, pues anda que se lo curraron para que no lo vieran, ¿verdad?, continuamos con la lista, este era José Antonio Viera, Antonio Fernández, viceconsejero de Empleo, consejero y presidente de las dos mismas organizaciones, Francisco Vallejo, consejero de Obras Públicas de Innovación y presidente en distintas etapas, Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Hacienda y consejera de Hacienda en dos etapas distintas, vamos con la siguiente pantalla, todos los que les estoy leyendo han permanecido a lo largo de una década metidos en la misma historia, en la misma historia y nos quieren hacer creer que todo era por accidente, Juan Márquez, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez, Miguel Ángel Serrano, José Salguero, Antonio Vicente Lozano, Jancito Cañete, todos metidos en un ajo y todos condenados y confirmados por un Tribunal Supremo con todas las garantías de un Estado absolutamente garantista, como es el español, con plenas garantías, artículo 24 de la Constitución de nuestro Estado de Derecho y garantías judiciales, todos condenados por formar parte a lo largo de una década de un sistema de robo que se ha llevado por delante 680 millones de euros, de los cuales algunos han acabado en prostíbulos y en coca. Y ahora va y resulta que la cúspide de todo esto que han visto, Griñán y Chávez eran santos varones. Miren, en una cosa voy a estar de acuerdo con Pedro Sánchez, Griñán y Chávez son el ejemplo de honorabilidad que tiene el PSOE, lo acaba de definir perfectamente Sánchez, los que tenían orquestada esta estructura de robo, cuyo dinero una parte acabó hasta en prostíbulos y en droga, son el ejemplo máximo al que se puede aspirar en el PSOE en honorabilidad. Por una vez voy a estar de acuerdo con Sánchez.